Algunos de ellos habían agredido brutalmente a los militares cuando trataban de remolcar este vehículo. En él viajaban los cinco jóvenes presuntamente asesinados horas antes a manos del ejército. Otro está herido de gravedad. Era mi hijo, viejo, ciudadano americano. Estamos ciudadanos americanos, viejo, todos. Nada tenía armas, no tenía nada, viejo. ¿Qué ya tenía tu hijo? 21 años, Gustavo Ángel Suárez. Salían de una discoteca la madrugada del domingo cuando los soldados les dispararon sin motivo aparente, según denuncia el Comité de Derechos Humanos local. Pero no andaban armas, oiga, ¿por qué los mataron? ¡Tírate! ¡Tírate! El ejército mexicano todavía no ha dado su versión de lo ocurrido. Los militares tienen un largo historial de abusos en la conflictiva ciudad de Nuevo Laredo, que sirve de base de operaciones para el cártel del noroeste. Hace solo unos meses, una niña de cuatro años también murió supuestamente por disparos del ejército en un caso que sigue sin resolverse.